La capacitación se llama termodinámica, bueno, fue a través de Federico Velasco que obtuvo medalla de bronce el año pasado en la Olimpiada Nacional de Química en la ciudad de Villa Yardino. Bueno, ahí conocí a la gente maravillosa que brinda todo este servicio de Olimpiada. Ellos, o sea, eligen dos provincias o dos sedes anuales para venir a dictar el curso, además de Buenos Aires. Fue el periodo de inscripción en todo lo que es febrero y marzo y, bueno, fuimos seleccionados para que ellos elijan la provincia para venir a brindar el curso para los docentes de química o los que actualmente se encuentran dando química en la provincia. Así que para nosotros es súper importante porque una capacitación de este nivel y de esta característica no las tenemos hace mucho tiempo. Hicimos la tratativa con Marcelo Massa para que lo puedan declarar de interés educativo y, bueno, todo el apoyo que recibimos a partir del Consejo Provincial de Educación y de la escuela, bueno, que nos brindó el lugar para poder estar hoy acá con los docentes recibiendo esta capacitación. Pertenezco al programa de Olimpiada, que es un programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, pero que está auspiciado por el Ministerio de Educación. Nosotros trabajamos en Olimpiadas, tenemos distintos certámenes a lo largo del año, participan chicos de todo el país en este programa y comienzan realizando certámenes a nivel colegial, después intercolegial, después pasan al nivel zonal y después finalmente participan a nivel nacional, los que van siendo seleccionados de los distintos niveles, acompañados por sus profesores del colegio, que los entrenan, que los apoyan, que les dan todo lo que van necesitando para participar. Una parte del programa está dirigido a la capacitación de docentes. Y bueno, fue una idea que fue surgiendo en conjunto también con los docentes, el hecho de movilizarnos nosotros hacia las distintas provincias, como para poder tener un intercambio más fluido, ¿no? Y poder brindarles capacitación en los temas que en cada colegio o en cada sede ven como prioritarios. El hecho de poder cambiar la mirada, de poder profundizar algunos conceptos, de poder encontrarle otra vuelta, ¿no? Hace que realmente esto se enriquezca mucho.